El pueblo que está reclamando es un punto de derecho. Yo les agradezco, voy a volver a repetir, les agradezco a todos los autoridades que están acá por su comprensión y por su inteligencia. No queremos llegar a una descrapa entre pueblo o abun, con los civilizados, yo hablo así. Porque todos somos iguales, nadie tiene sangre azul, nadie tiene sangre negra, todos somos de un solo color, la sangre. Y somos inteligentes y somos capaces para gobernar. Bueno, acá hay que educar al gobierno porque todo es centralismo, todo es centralismo. El compromiso que es esta tarde, sea de esta manera de que pongamos fecha, ahora y nosotros no vamos a caminar de tu balsapuerto, vamos a bajar en balsa, estar aquí, es para el presidente regional, con su consejero, que discutan esto. No queremos que revisen, sino que se ya deroguen y que digan aquí está el resultado. Y empecemos a trabajar ya lo que es personal jurídico de territorio integral. Yo creo que a eso es nuestro pedido. Así que, estimado de Aras, ustedes nada que ver lo que es nuestro pueblo, no sé por qué tanto les interesa. Sinceramente es eso, porque se han ido a decir muchas cosas que van a generar trabajo. Yo creo que nosotros vamos a sacar esa ordenanza de esa personal jurídica, yo sé que los pueblos pueden beneficiar mucho más que eso. Solo pido de que, nuestra propuesta es de que pongamos de acuerdo cuándo, qué hora y qué fecha vamos a estar nuevamente aquí. Si algo ve, si no vienen los consejeros, sinceramente los indios se van a amargar. Los indios... Por un lado, a pesar que los dos veces hemos esperado al presidente regional haciendo la campaña, haciendo aquí, en conferencia de prensa, hablando muchas de... supuestamente haciendo muchas cosas, que no se ve. Yo creo que considero de que nosotros hemos sido tan pasivos y tan tolerantes, hemos esperado. Y ahora vamos a llevar a un acuerdo saludable, que haya juecha, diga, cuándo vamos a estar nuevamente aquí. Si no hay resultado ese día, nosotros vamos a estar ya y no vamos a retirar. Eso yo lo he dicho. A resto, un repaso perfecto comandante, pretexto de defensa de esta autoridad de la provincia, que tomemos una bonita este resultado para poder este, regresar nosotros aquí en la provincia. Creo que el consejero lo conoce muy bien cuando ellos tienen, me imagino, tienen ellos ya agenda cuándo se va a desarrollar, pero no queremos que se desarrollen aquí, sino acá. No hay como que estén presentes acá los consejeros. Cada uno vive en su zona y ya se han hecho las reuniones mensuales que se deben de hacer. Entonces, por eso estamos acá, para buscar una salida, levantar un acta, poner la fecha de la próxima sesión que debe ser en Yurimaguas. Se han hecho las coordinaciones y tenemos la reunión que va a ser el 10 y el 11. Tenemos reuniones. Entonces, en esa fecha, después de las elecciones a tres días más, 10, debe ser la próxima sesión del consejo de Yurimaguas. o sea, el miércoles 10, señor Sapus, señores hermanos presentes, para esa fecha levantemos el acta. Esa fecha les esperamos a ustedes, porque ahí se va a debatir también muchas cuestiones que ustedes también quieren que se mejoren, qué es lo que solicitan, qué es lo que piden. Acá no más debatir nada. Acá estamos poniéndonos de acuerdo la fecha. Allá, cuando vienen, ahí se va a debatir, ahí van a debatir sus abogados, los Sapus, ahí se les va a escuchar a todos. Ahí va a ser el debate, ahí van a saber si se anula, se deroga, se implementa o vuelve a la comisión. Pero el pedido de ustedes, como lo están haciendo, tienen que escuchar todos los consejeros y al final dar una votación favorable. Vamos siendo sinceros acá, pongamos la verdad sobre la mesa y que todos veamos, ¿no? ya puso su posición acá este consejero Ada, que es el 10 y el 11, la asamblea descentralizada acá en Yuribau. Yo no sé cuál sería la dura, ¿por qué no van a venir? Acá tenemos presente a su prefecto, tenemos presente al dirigente máximo acá de la organización Corpi, tenemos acá al comisario, ¿cuál sería la dura? Más bien si quedamos inciertos de que vengan antes de las elecciones, ahí sí es algo incierto. Ya las hemos manifestado. El compromiso sea ahora que no sea como tu presidente. Tu presidente nos mintió tres días. De ya para un grupito hemos venido aquí y se ha ido destapando la chela, tenemos ahí tenidos. Yo creo que eso barco de respeto a una autoridad no puede ser. yo creo que aquí levantemos actas y voy a permitir en presencia del Apo Marcial, por eso no quise aceptar la reunión solo y delante de todos los apos porque ellos serán mejores soldados que vamos a regresar pronto. yo creo que aquí ya hemos conversado no hay necesario quedar todita la tarde pero hay una cosa que quiero pedir aquí mi estimado gerente subregional si habría acuerdo a mis hermanos que hemos venido de las comunidades vamos a necesitar movilidad desplazamiento si no tampoco nos retiramos. aquí en negligencia del presidente estamos aquí porque si hubiera aceptado el diálogo ya hubiéramos solucionado y por eso yo le pido encarecidamente necesitamos 10 carros porque hemos venido así más 10 carros si es que vamos a firmar si es que vamos a firmar si hay ese acuerdo serio pero un compromiso el día 9 ¿por qué estamos aquí? 9 9 9 pues 9 10 9 10 9 9 9 9 9 1 vamos a amanecer para el día 10 10 10 Vamos a preparar nuestro masato, vamos a preparar nuestro vaso o kumba, no somos de las kumbas por si acaso, es diferente, es difícil, pero vamos a venir a hacer casa, acá en esta plaza será nuestro, esta plaza será nuestro.